Tanto la madre como las hermanas de Noemí Merino, la concejal de Arrecife Eli Merino y la deportista Aroa Merino, ha unido fuerzas, como se puede ver en esta imagen, subida por la edil de Arrecife a Instagram para apoyar plenamente a la exconcursante del programa de Telecinco, Gran Hermano, aunque no quieren hacer ningún tipo de declaraciones para no avivar la polémica generada. Y es que desde que Noemí anunciara que iba a abandonar las redes sociales durante un tiempo porque estaban pasando cosas que no le gustaban, la polémica está servida. Los seguidores de La Joven se dividen entre los que la apoyan y creen que debe hacer con su vida lo que quiera y los que consideran que lo que se publica en redes sociales es susceptible de todo tipo de críticas. Lo que sí es evidente es que Noemí está siendo, como lo fue en su día Eli Merino, víctima de una campaña de acoso que vuelve a poner en tela de juicio el lado oscuro de las redes sociales.